Música Yo me llamo Facundo Román, soy U17 de AFA y Rama Caída, juego de 3 o de 4, depende de la situación. Juego de 3 cuando están los pibos altos, abajo del aro como poste, y cuando entran los más petisos, yo entro de 4, por mi estatura, ¿no? Y nada, nuestro propósito es llegar a las finales de esta copa y que se nos dé. Ahora nos toca un partido complicado contra el tenis, pero nada, le estamos poniendo con todas para ganar. Empecé en el 2014 a jugar, cuando Gallego empezó en un club llamado Rincón de la Tuel, en un galpón, puso unos aros y empezó a entrenar, éramos pocos en ese tiempo, y ahí empezó todo. ¿Y te sentís que has avanzado? Muchísimo. Del primer día hasta ahora muchísimas cosas hemos aprendido en el camino. Nos hemos equivocado también, pero de los errores se aprende. Así que, bastante conforme con los resultados. Y además de todo esto del básquet que me contás, que maravilloso, ¿no? ¿Qué otras cosas haces en el día? En el día, por ejemplo, hace poco nos pusieron al gimnasio en el club, así que voy una hora, una hora y media al gimnasio, después entreno, y además estudio. ¿Qué estudio? En la escuela Merín, estoy en sexto año, así que eso. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Pensás que llegamos a la final final? Obviamente, segurísimo en mi equipo. ¿Y ahí qué pasa en esa final? Se gana, obviamente. No se duden los compañeros. Bueno, los felicito y que sea un éxito. Muchísimas gracias. Chau. Chau, nos vemos.